Bueno, Carola, por supuesto, yo quisiera sobre todo clarificar algunos puntos de lo que ha ocurrido en la selva del Darién en las últimas horas, en las últimas semanas sobre todo. Yo comentaba al principio acerca del fallecimiento de estos dos menores de edad, pero ya hablaba sobre el tema, pero yo quisiera saber acerca de si tú tienes información, que sé que manejas mucha información de lo que pasa en la zona, de que supuestamente hay un grupo secuestrado. ¿Estás al tanto de ello? ¿Puedes corroborar que sea así o no has podido confirmar esa información? Mira, la información que hemos recibido a través de terceros, no de familiares directos, es que supuestamente no conocen, no tienen información de los otros 14 y 13 miembros de la familia que estarían en la zona. Hay un anista que está corriendo, pero no hay, oficialmente no hay nada. Digamos que las autoridades, por lo menos yo conversé ayer con el Sena, con las autoridades del Senafron, con los representantes del Senafron, y lo que ellos me dijeron fue que rescataron a un grupo de inmigrantes, que hubo un rescate de un grupo, están por pasarme la información hoy de cuántas personas exactamente rescataron, y que pues sacaron de la selva a las tres personas heridas. Fíjate que las opciones que corren por distintas vías, hablan de que solamente sacaron al tío del niño y al niño de la selva, y no se habla de la tercera persona, que efectivamente sí la sacaron de la selva y está recibiendo atención médica. Las condiciones en las que se encuentran, pues son complejas, ubicadas igual, porque son personas que recibieron bicaros. En los últimos días, en las últimas semanas, pues ha aumentado la preocupación porque estos grupos criminales han venido aumentando su acción en la zona de la selva. Conversaba con unos migrantes la semana pasada, el fin de semana pasada, y me estaban comentando que ellos fueron asaltados y pues con armas UCI, o sea, con armas de alto calibre dentro de la selva. Y que efectivamente también me referían que habían sido los indios. Y recuerdo que en ese momento el migrante, afortunadamente ellos pasaron toda esa situación, y ellos se encuentran en México, y ese migrante hizo un chiste así como que, bueno, cambiaron las flechas y los arcos por armas de alto calibre que ellos, que no tienen normalmente, no lo ven en las autoridades colombianas, por ejemplo, que están resguardando en las zonas de Ecoplip. Entonces, allí uno entiende los riesgos que están aumentando dentro de la selva. Pero lo más preocupante, creo que las defensorías del pueblo de las dos naciones, los defensores en los últimos días han hecho comentarios al respecto, lo más preocupante es que aumenta la cantidad de niños que están atravesando la selva. Las familias se están marchando ya completas, ya no solamente es que el hombre va en avanzada, para después entrar a la esposa y a los niños, al resto de la familia, sino que se va a la familia completa, y eso implica que están pasando niños. Y más grave aún es que están pasando niños sin sus papás. Niños que mandan con un tío, con un familiar o con un conocido, con tal de salgarlos, con tal de que no continúen en una zona donde está la situación económica muy compleja y no hay garantía de que los padres les puedan garantizar la alimentación. Entonces, es una situación difícil, compleja, porque ya los riesgos, digamos, de la naturaleza, que están en la selva son altos, pero con estas bandas actuando que tienen que ver con el plan del Golfo, es mucho más difícil y más compleja toda esta situación. Hasta ahora no se había presentado un hecho tan grave como este, que los criminales mataron dentro de la selva habitados a un niño. De verdad que es muy terrible, una tragedia. Y esto nos llama la atención a todos. Y esto deja ver, Sergio, que es necesario, necesario que las autoridades, que los representantes políticos, que los activistas ciudadanos que están involucrados en autismo, recorran a los mecanismos que hay, a las solicitudes que se pueden hacer, y sigan la ruta humanitaria, que ya se ha evaluado, la han evaluado cuatro países, que está planteada. Pero si no hay incidencia, si no hay quien abandere esa solicitud, si no hay los dolientes, no hacen las gestiones para que eso se active, para que los gobiernos se vean en la obligación de activar esa ruta humanitaria, lamentablemente estas situaciones se van a seguir porque sí. Sí, sí, lamentablemente. Pero la verdad que es muy, muy triste y la digo con mucho pesar y con mucho dolor. Claro que es muy triste y efectivamente una ruta humanitaria sería lo ideal, pero como tú bien dices, es una decisión de gobierno. Si ahí estaríamos hablando de gobiernos de Colombia, gobierno de Panamá, los gobiernos de los países centroamericanos, de los que estén involucrados en ello, ¿qué faltaría en todo caso? ¿Voluntad política, Carola? Fíjate, aquí serían, o sea, los países que tendrían que estar en el otro lado, recuerdo lo que se había hablado, y por lo menos hay un consenso entre los defensores del pueblo, que es factible, son Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, por supuesto. La idea es que la gente evite pasar por ese punto tan difícil, tan complicado, tan complejo. Ya después del resto de Centroamérica es otra historia, pero digamos, voluntad política podría ver si hay presión, si hay mecanismos que se puedan pedir. Fíjate que el presidente Biden en los últimos días, esta misma semana, respondió muy claramente y dijo que era irracional, o sea, que no era irracional devolver a los migrantes venezolanos. Porque se han tejido una, pues digamos, una matriz de opinión en la que se señala que bueno, que los migrantes que llegan nos van a permitir que estén unos meses, pero que después nos van a deportar, que no se vayan, que no es posible, que Estados Unidos no los va a recibir. Y sin embargo, vemos que el propio presidente va a ir diciendo algo. Entonces, ante esa situación, no es descabellado, no es absurdo, no es irracional, y es bastante factible que si hay quienes piden la ruta humanitaria, además argumentando que esto es una recomendación hecha por los cuatro defensores, el pueblo de cuatro países, o sea, que no es tanta cosa poner a cuatro defensores al pueblo de cuatro países de acuerdo para pedir una cosa tan fuerte como una ruta humanitaria, o sea, es algo de verdad que está con mucho sustento y con bastante peso. Entonces, lo que se necesita, lo que se necesitaría sería eso. Pero lamentablemente no existe la voluntad política, digamos, de quiénes tendrían que asumir ese activismo, ese activismo para lograr la incidencia ante los gobiernos. ¿Y quiénes deberían ser? Deberían ser nuestros representantes políticos, deberían ser nuestros activistas ciudadanos de Venezuela, quienes están pasando, son los cubanos, los haitianos, son los tres países más afectados, los migrantes, los tres países más afectados. Deberían ser los representantes políticos y activistas de distintas organizaciones de derechos humanos de esos tres países, pero no hay reacción. No hay reacción a pesar de que tienen la mesa servida. Es muy lamentable, de verdad, que los venezolanos ante esta situación parecieran que están completamente huérfanos. De la situación que hay en la selva no hay una data fiable, no hay unas cifras que se lleven claramente. Yo he venido levantando una data con contacto con familiares, algunas corroboraciones que me hacen las autoridades, pero no hay una información muy clara de qué es lo que está pasando dentro de la selva, que permita medir cuántas personas mueren, qué edad, en qué zonas. O sea, eso es necesario, que se levante esa data, además, que haya quienes presionen para que esa data se levante, para poder establecer mecanismos y para poder pedir que la Comisión Internacional actúa y que haya funcionarios de organismos internacionales allí también dando ayuda humanitaria. Porque la situación está para el control y no es una situación que se viene presentando ahora. No, claro, esto no es nuevo. La conocimos ahora, pero viene desde hace mucho rato. Lo que ha habido es indiferencia ante esta situación. Sí, entiendo, sí, efectivamente, esto no es nuevo. Ahora, una ruta humanitaria sería como una especie de apertura de fronteras. Es por eso que creo que lo veo difícil, que los gobiernos aprueben eso, Carola. Fíjate, allí es donde justamente tendrían que trabajar las distintas organizaciones, porque no necesariamente es abrir las fronteras completamente a la migración. Estamos hablando de personas que van de países donde tienen vulnerados sus derechos. O sea, claramente, por ejemplo, el propio presidente Biden lo reconoció y lo dijo. No puedo devolver, o sea, es imposible que yo le cierre la frontera a ciudadanos que vienen buscando protección. O sea, no digo esas palabras exactamente, pero cuando dicen que es irracional devolver a los migrantes pues venezolanos, nicaragüenses y cubanos, es claro, es clara además la visión que me pareció muy buena y le aplaudo que el presidente Biden haya dicho eso y que lo vea tan claramente. Claro. ¿Por qué? Porque son personas que vienen buscando protección. Están saliendo a unos países donde no tuvieron protección. Y muchos de los migrantes, por ejemplo, en el caso de los venezolanos y en el de los cubanos también, que han ido a un segundo país, en ese segundo país no han encontrado la protección adecuada. No se han encontrado con las condiciones adecuadas para ellos poder tener la protección. Sí. Y terminan estando en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, ¿hasta dónde se podría plantear hasta el punto de que se atienda a los países que están afectados, a los ciudadanos, a los países que están afectados realmente? Por supuesto, hay personas por allí porque hemos estado viendo que están aumentando las estadísticas, las pocas estadísticas que hay oficiales. Estamos viendo que hay reconocimiento de que hay un aumento de chilenos, hay un aumento de ecuatorianos y están también empezando a transitar peruanos por esa ruta. ¡Wow! Pues allí sí tendría que hacer otras evaluaciones y probablemente otro trato, un trato diferencial, porque obviamente en estos países pueden haber ciertas situaciones, pero no están en situación de vulnerabilidad como son los ciudadanos de los otros tres países. O sea, es muy importante que esta situación pueda evaluar, que podría ser este hecho lamentable, trágico, que de verdad los venezolanos lo lloramos y lo sentimos mucho, porque ya en una semana que los niños mueran dentro de la selva es realmente fuerte. Y no solamente es que están muriendo los niños, sino que además ha aumentado también, Sergio, la cantidad de rescates, de intervenciones de las autoridades panameñas dentro de la selva, rescatando gente dentro de esa gente, niños enfermos. Ok. Dentro de la selva y saliendo de la selva por otra ruta, porque hay varias rutas dentro de la selva y hay una ruta que está llegando por la zona de la costa, por las comunidades Budayala. Pues en ese suelo también están rescatando niños que llegan enfermos por ese tránsito por la selva. Entonces eso nos indica que, mira, hay una situación que atender, hay una situación a la que activarse. Te quiero preguntar, Carola, para ir concluyendo, pero te quiero preguntar es, ¿qué pueden hacer o qué pueden hacer las autoridades panameñas? Porque más allá de informar o confirmar las informaciones que recibimos, ¿no se puede hacer una especie de, no sé cómo llamarlo, de cordón de seguridad en torno a esta selva por parte de Panamá? ¿O no tienen los recursos y el personal para ello? Es que justamente de eso se trata la ruta humanitaria. Finalmente es una ruta segura, es un espacio seguro, es un corredor seguro. Eso es exactamente lo que se plantea. Ya. Pero, ¿qué sucede? Aquí sí hay que, obviamente implica un desembolso económico muy fuerte. Claro. Implica también que las autoridades, pues, coordinen acciones entre Colombia y Panamá. Yo creo que esto lo hemos conversado nosotros en anteriores oportunidades. Sí, sí. Panamá tiene, fíjate que Panamá a cada rato está detectando personas que van delincuentes, que van por la ruta y, pues, tratan de, aprovechan el tema migratorio para tratar de ello, escondarse, pasar, y Panamá tiene un buen sistema de reconocimiento biométrico, de verificación de datos. Entonces, pues, Panamá tiene ese buen sistema y evita que los delincuentes entren a su territorio. Claro. O sea, eso es, por un lado, muy importante. Pero Colombia tiene que mejorar sus mecanismos, pues, de compartir información y de recolección de información de quienes salen, de quienes están saliendo de la selva, de, perdón, del puerto para hacia la selva. Colombia tiene que mejorar para poder cruzar la gata y poder determinar quiénes están en la ruta, qué está sucediendo. Por lo menos, eso sería un primer paso que, pues, sería importante. Y, segundo, que se pueda establecer que esto sí debería estar, debería ya, por lo menos, considerarse las organizaciones de la comunidad internacional de rescate, de asistencia humanitaria, deberían tener algunos puestos claves dentro de algunos puntos de la selva que permitan, pues, garantizar información y garantizar la seguridad de los migrantes. Pero, efectivamente, significa un desembolso altísimo de recursos porque, pues, en muchas partes hay que entrar en helicóptero para poder llegar a algunas zonas de la selva. En otras zonas, pues, hay que entrar por lanchas, después hay que, pues, entrar por tierra. ¿Qué implica? Implicaría, pues, unos gastos muy altos. Y es quizás allí donde se presenta la mayor traba de toda esta situación, que no se sabe de dónde se va a sacar el dinero para eso. Pero es necesario que esa situación se atienda, sobre todo porque ya vemos que no, o sea, de ninguno de los tres países que están en situación de vulnerabilidad a los ciudadanos, de esos tres países, va a parar la migración. La migración va a continuar y la gente toma la decisión de ir por esa ruta. Decirle a alguien que se vaya o no se vaya es muy difícil. Decirle a alguien que se vaya es muy difícil porque uno no conoce las condiciones en las que se encuentra esa persona, dónde está. Sin embargo, si yo, uno lo que le puede pedir a la gente es, por favor, tengo en cuenta que eso es una ruleta rusa, eso es un riesgo muy alto. Sí, así es. Carola, gracias, sí, por el contacto. Gracias por permitirme conversar contigo. Un fuerte abrazo. Los invito a seguir a Carola a través de su cuenta en Instagram, arroba sonamigrantes. Gracias, Carola. Gracias.